y señor como es del rancho y bueno morros como andan listos de tierra a tierra que andas haciendo tu allá afuera quien quiere ir al agua quien está emocionado de ir al agua ahora ya pagamos el ticket todo ya lo traemos en el lino así de que ya no tenemos que hacer fila ni nada se jale el mundo water world el mundo de agua el mundo acuático hay un chingo de gente y apenas abrieron y nos vamos a mirar a ver el campo vamos para adentro mira un día no te quieres subir a ese sí mira toda la gente está acá como con sus toallas y todo a ratillos nos subimos a ese pues déjense calle este y sin ese o lo tienes que agarrar allá abajo está bien helada el agua está bien helada el agua chúbete para allá arriba chúbete para allá ven ori ven me ¡Jajaja! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, se me pone que va! ¿Ah? ¡Oh, mira! ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo andan, gallo? ¡Dale! ¡Jajaja! ¿Qué estás haciendo, Yuri? ¡Uri! A ver cómo se mira este jale de acá arriba. Ya vamos subiendo los carritos. ¿Crees que lo vamos a recorrer todo, Stacy? ¡Papi, vamos a correr allí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 Yuri! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué haces ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Wait! ¿Cars están cimbing? ¡A rato nos subimos a Lazy River, merná! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Agosto! mira el otro chau chau esta la playa ahorita nos vemos a aquella granola para comer hay i got a cookie for sure yo que es que que es que que es que es que es pero esta basado o no? a uno vamos al otro no 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 ¿estás bien? con tus brazos arriba con tus patas arriba vamos, eso eso es todo vamos a salir eh, no malos gritos hoy no males gritos Ahhhh oh, pey no no i i ¡Suscríbete al canal! 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 y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya se nos anda acabando. Ahí viene mi esposa y el Uri. Ya tienen 20 minutos. ¡Vamos! ¡Vente! ¡Estoy sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!